Bien, seguimos ahora con otra especie o familia de acordes Hasta ahora hemos visto la familia de los Mi, Mi Mayor, Mi Menor y Mi7 Luego vimos La Mayor, La Menor y La7 Pasamos a Re Mayor, Re Menor y Re7 Es decir que vamos en este orden, sexta, quinta y cuarta cuerda Porque la sexta cuerda está afinada con la nota Mi Que corresponde a todas estas familias Luego hicimos la familia de los La con la quinta cuerda Luego hicimos la familia de los Re con la cuarta cuerda Y ahora seguimos con la tercera cuerda al aire Que es la nota Sol Eso quiere decir que vamos a estudiar Sol Mayor Sol Menor y Sol7 Bien, recordemos que hay varias formas de hacer los acordes en la guitarra Pero como estamos en un nivel básico e intermedio Yo les recomiendo que sigamos este orden de posturas básicas en la guitarra Para construir el acorde de Sol Mayor básico Vamos a hacer esto Primera cuerda, miren acá, primera cuerda, tercer espacio, dedo 3 Seguimos, quinta cuerda, segundo espacio, dedo 1 Y finalmente sexta cuerda, tercer espacio, dedo 2 Acá, mirenlo aquí Sol Mayor Algunas personas suelen hacer esto Colocan el dedo 3 en la segunda cuerda, tercer espacio Y primera cuerda, tercer espacio Bueno, yo, se puede, claro se puede Pero no se los recomiendo Porque pues esta es una sonoridad Simplemente estamos reemplazando la nota Si Que es la tercera del acorde Por la nota Re Que es la quinta En ese caso pues Yo les recomiendo hacer mejor esta postura Sol Mayor Bien, seguimos, Sol menor En este acorde vamos a encontrar algo nuevo Este dispositivo que vemos acá Se llama cejilla, cejuela o ceja Estos son nombres españoles Bien, pero como parte del instrumento Como técnica consiste en colocar el dedo 1 Siendo diestro En un determinado espacio O sea que mi dedo va a reemplazar A este dispositivo, a la cejilla Entonces vamos a construir el acorde de Sol menor Con cejilla Este es el primer acorde Que se recomienda estudiar con cejilla Como la sexta cuerda Pisada en el tercer espacio Lleva como nombre Sol Eso no es ningún Sol mayor ni menor Sino la nota Sol Entonces me dicen Pise en el tercer espacio La cejilla Haga cejilla en el tercer espacio ¿En qué consiste la cejilla? Repito Con el dedo 1 De mi mano izquierda Lo coloco Presiono En el tercer espacio ¿No? Porque esto es un poco difícil Presiono así Es como si estuviera Haciendo esto aquí Reemplazándolo Y hago el acorde El dibujo El mapa El modelo Como si fuera de mi menor Eso quiere decir Que mi menor Es un acorde Generador Generador son los acordes Modelos Como referentes Como plantillas Es como si yo lo corriera Este acorde Hacia acá ¿Cierto? Pero no con esta digitación Sino con estos dedos Y me queda esta cejilla aquí Entonces Vuelvo a repetir Cejilla ¿Dónde? Tercer espacio Acá lo hacemos Vamos a construir El acorde de Sol menor Pero utilizando La técnica De la cejilla Entonces me dicen Coloque el dedo 1 De su mano izquierda En el tercer espacio Debo pisar Todas las cuerdas Observen acá Esto me genera Una presión Tengo que hacer Un esfuerzo Y trato de pisar Ahora La quinta cuerda En el 1, 2, 3, 4 5 Quinto espacio La quinta cuerda En el quinto espacio Con el dedo 3 Y el dedo 4 Pisa la cuarta cuerda En ese mismo espacio O sea En el quinto espacio Míralo acá Lo voy a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 La cuerda Quinta y cuarta Con el dedo 3 y 4 Y la cejilla En el tercer espacio Este dedo Que está sin hacer nada Traten de reforzar el dedo 1 Porque pues la cejilla Es un poquito difícil Demanda esfuerzo Una presión Entonces me va a quedar así El dibujo Y esta familia de los soles Vamos a tocarla Desde la sexta cuerda Porque esta nota allí Es la fundamental La raíz La primera Entonces hacemos así Rasgueamos aquí Con la mano derecha Y me queda Sol menor Bien Entonces Por ahora estamos utilizando No estamos haciendo Ningún tipo de rasgueo Sino con el pulgar Así hacia abajo Y si escuchan Que les suena bien claro Bien limpiecito Es que están pisando bien Bueno Sol menor Ahora pasamos a Sol 7 Sol 7 Lo podemos hacer Con cejilla O sin cejilla Vamos a hacerlo Por ahora Sin cejilla Indicaciones Cuerda número 1 Miren acá Pisamos en el Espacio 1 Dedo 1 Miren acá Cuerda número 5 Espacio 2 Dedo 2 Y finalmente Cuerda 6 Espacio 3 Dedo 3 Entonces me va a quedar así Este es el Sol 7 Algunos Le llamarán Quinta de Do ¿No? Pero por ahora Repito Sol 7 Sin cejilla Este es un acorde Con séptima De dominante O sea Séptima menor Otros Lo pueden hacer Con cejilla Es decir Haciendo Como si fuera El dibujo O el mapa O el modelo De Mi 7 Que es un acorde Generador Y me va A llevar Este acorde Que es Transpositor Mirenlo acá Entonces aquí Estoy haciendo Como si fuese El modelo De Mi 7 Pero con cejilla Aquí Y esto Me representa El acorde De Sol 7 Así O también Lo puedo hacer De esta forma Como si fuera Este dibujo Entonces Yo puedo hacer Sol 7 Así O Sol 7 Así O Sol 7 Así Por ahora Les recomiendo Que lo hagan Sencillo Sin cejilla De esta forma Ahora Vamos a construir La familia Del acorde De Sol Empezamos Por Sol Mayor Bueno Entonces Vamos a construirlo Comenzamos Con la primera cuerda Pisada En el tercer espacio Con el dedo 3 Luego Seguimos A la quinta cuerda Pero la pisamos Con el dedo 1 En el segundo espacio Y finalmente Volvemos otra vez Al tercer espacio Pero esta vez Con el dedo 2 Esta nota Allí Es Sol Esta nota Aquí es un Si Y esta nota Aquí es un Sol Estamos duplicando Sol y Sol Entonces Sol mayor Vamos a hacerlo De esta forma Entonces Repito Sol mayor Vamos a hacerlo De esta forma Algunas personas Suelen hacer así Es decir Que colocan El dedo 3 En la segunda cuerda Tercer espacio Y el dedo 4 En la primera cuerda Tercer espacio No se los recomiendo Mucho Si no Por ahora Así Es el básico Sol mayor Tradicional Y recordemos Que esta familia De los soles O del sol La vamos a tocar A partir De la sexta cuerda Porque esta nota Allí es Sol O sea Tocamos Sol mayor Con bajo En sol Ahora pasamos Al acorde De sol Menor Sol menor Es un acorde Transpositor El viene De El acorde De mi menor Observemos Aquí nuevamente El mi menor Que ya vimos Este dibujo Este modelo Este mapa Lo vamos a transportar A transponer A donde Pues acá En el 1 2 3 4 Y quinto Espacio Con este dibujo Obviamente me va a cambiar La digitación Porque vamos a construir El acorde De sol menor Pero con cejilla Ya vimos Que era cejilla La cejilla Es una técnica Guitarrística Que consiste En colocar El dedo 1 En un determinado Espacio En este caso Lo vamos a construir Sobre El tercer espacio Porque Este bajo Es generador Esta nota Allí Es un sol Entonces Coloco mi Dedo índice Y hago el dibujo El mapa El modelo O la plantilla Como si fuera De mi menor Este acorde Es transpositor El dedo 2 Que está Sin hacer nada Pues refuerza La cejilla Y me quedaría así Este es el primer acorde Que se estudia La guitarra Con cejilla Así Bien Ahora seguimos Con la familia Del sol 7 Sin cejilla Sol 7 Es un acorde Mayor Pero con la séptima menor La séptima menor Está un tono Debajo De la fundamental Si esta nota Allí es sol Yo le bajo Un tono Y esta nota Aquí es fa Esto no es Ni mayor Ni menor Si no es una nota Una frecuencia Una altura Fa Fa La nota fa Es la séptima menor De la séptima menor Del acorde de sol Entonces aquí Sol 7 Me quedaría así Primera cuerda Pisada en el Primer espacio Con el dedo 1 Quinta cuerda Pisada en el Segundo espacio Con el dedo 2 Y sexta cuerda Y sexta cuerda Pisada en el tercer espacio Con el dedo 3 Me queda así Seguimos tocando A partir de la sexta cuerda Este es el acorde De sol 7 Sin cejilla Porque lo podríamos hacer También con cejilla Entonces me quedaría así Es decir Como cuando hicimos ahorita El sol menor Pero ahora hacemos el dibujo Como si fuese de mi 7 Así Entonces sol 7 Lo puedo hacer acá Básico también Con cejilla O también colocando el dedo 4 En el espacio 1 2 3 4 5 6 En el sexto Así Esta nota aquí Es un fa Bien Entonces Por ahora Yo les aconsejo Para este nivel de iniciación Que utilicemos El sol 7 De esta forma Relativamente Es más sencillo Y es más usual Algunos Le llamarán Quinta de do Pero por ahora Sol 7 El sol 8 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 El sol 9